Hola, espero que estén muy bien. Aquí les dejo este videíto de enlechado, relleno y decoración de pastel. Como pueden ver es un pastel de tres leches, el pan es sabor chocolate. La receta ya está aquí en mi canal, les estaré dejando el link de la receta en la cajita de información. El relleno de este pastel va a ser fresas naturales. Entonces, como podrán ver, antes de ponerle el relleno le pongo un aro de contención, que esto me ayuda a que el relleno no se le salga del pastel, tanto a la hora de decorar como en el transporte. Y bueno, es solamente fresa natural, no me pidieron el relleno de fresas con crema, ya que este relleno de fresas con crema yo lo hago muy diferente a como lo pueden ver ahorita. Que solamente yo le llamaría fresas naturales nada más. Y bueno, una vez que termino de rellenar el pastel, envuelvo en plástico el pastel, perdón, le pongo plástico al pastel y lo llevo a refrigerar toda la noche para que se concentren muy bien los sabores y ya al otro día ser decorado. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me gustó el resultado, a mi cliente también le encantó, le gustó cómo quedó tanto en el diseño como en el sabor del pastel. Le gustó mucho, ya que ella me mandó un mensajito por WhatsApp de que le había encantado el pastel. Y bueno, si te gustó este video o si te gustó mi pastel, regálame un like, déjame un comentario o si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Hasta la próxima. Chau.